Música Durante 10 meses Juan David preparó su personaje para Colombia, Magia y Tradición, comedia musical que nos lleva por las regiones de un país biodiverso y multicultural. Una muestra de intercambio generacional y de construcción de paz a la que muchos aportan. Esto de Colombia y Magia y Tradición representa un proyecto de cultura y de magia porque para mí es muy divertido esto de representar cada cosa que tiene nuestro país. Como Juan David fueron más de 160 los actores, bailarines, músicos y sabedores que desde el distrito de Agua Blanca, Oriente de Cali, llegaron hasta el Teatro Municipal Enrique Buenaventura y dieron fe de que a través de la cultura, el arte y la tecnología se puede construir una mejor sociedad. Es un papel realmente bastante importante el que hemos realizado todos, todos realmente los músicos, actores, los bailarines, las personas de tercera edad, a los niños también, que es muy importante que hayan participado. El evento anual es un espacio que desde hace siete años desarrolla el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, ubicado en el barrio Potrero Grande y que recibe a más de 480 beneficiarios, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores del distrito. Creo que solo llegamos a descubrir esos talentos, a fortalecer unas habilidades que les permitan tener una convivencia, construir proyectos de vida asertivo. Creo que este es el espacio para atraer todo ese talento, mostrarle a Cali que el Oriente tiene para brillar muchísimo. La música adornó Colombia, magia y tradición y como sucede con esta colorida obra teatral, ha ambientado los procesos en el Tecnocentro Cultural, un espacio que cada año se prepara para este evento. Demostrar a través de la música que existen muchísimos caminos y muchísimas más aventuras que cruzar con la música. En este caso no es solamente el instrumento, sino como fortalecer cada una de esas culturas que están arraigadas en ellos mismos. En Somos Pacífico la orientación psicosocial es la base de los procesos. Coordinadores, profesores y beneficiario a diario llegan hasta el Tecnocentro para intercambiar saberes, pero sobre todo para aprender unos de otros. Porque me han brindado todo el apoyo, cuando digo apoyo me refiero emocional y también apoyo sobre lo que yo debo de tener. De ellos todos los días aprendo la perseverancia, el querer alcanzar un sueño, a pesar de que las condiciones sean adversas o de que todo el mundo piense que no se puede lograr. Con esos procesos de formación el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico quiere ofrecer a sus beneficiarios oportunidades para que transformen su vida a través del arte, la música, la danza y las industrias creativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!